Muy buen equipo, muy buen cuadro, me gustó el cuadro. Silbatazo de Edgar Rangel, ha comenzado el partido y auxilio por Martínez Caballero y López. La va tocando el conjunto universitario. Ahí va el primer gol. Va Sauro, mete la barrida, lo defiende, pide en penal, pide en penal, el árbitro dice que no hay nada. ¿Y dónde está el bar, doctor? No hay bar. La pelota es buena, aquí toca la pelota, esto no es penal, no, ni cerca, ni con la mano, ni con nada. Claro que no es penal, doctor, ¿quién está diciendo que fue penal? Nadie dijo, doctor. Que también fue al mundial, ¿no? Esa fue la foto. Atención con los Pumas, llega el disparo de larga distancia, le pegó Álvarez, el balón se va completamente desviado. Pues pasó de esperar rival a jugar contra el Cruz Azul, que viene intratable. Cuidado con las tarjetas, doctor, porque esto puede ser un factor. Güemes se lleva tarjeta de amonestación y toma el Alvarito, tarjeta amarilla ya llegó a platicar. Y Fabio Álvarez me parece de los Pumas. Sí, Freire llegó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y mira que hemos tenido algunas fotografías excelsas, como la de Gran Campeón con Inmortal, la de usted con Inmortal en varias oportunidades. En fin, el centro, que ese es el primer disparo a portería, doctor, que fue un centro de Gutiérrez. El centro, la pelota, pasa dramático por poco. Le empuja Dineno cuando le entró muy mal en la zona baja, tratando de rechazar a Ortega. No estuvo en punta de pies, pensando, confiando, digamos, en el error del defensa. Ahí le alcanza Rasparin, no llega. Sí, Ortega sí alcanza a tocar la pelota, entra mal Dineno. Trata de avanzar Toluca, el centro violento, la saca Talavera desde el fondo, la jugada más peligrosa del partido. Llegó a los 56 minutos. Esa frase de Don Boni era porque le gritaban, Boni, márcanos un penal, ¿no? Le decía, pues nada más lleguen, porque pues si no... Metanse al área, sí. Es correcto, pisen el área y luego vemos. Sí, no, no es un tema menor. Los cracks usaban el nueve. Usaban el nueve, este, sí, sí. Llega al centro, lo quiere Pumas, ¡el remate! En el fondo está en tres tiempos Aldiva. El jugador del partido ahora ya no está a la vera, ahora es Aldiva. Los dos. Hasta la paro con el... Sí, 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 yo no sé si... La paro, la controlo y la levanto y ya. Pero tú eras un fuera de serie. Ah, bueno, tienes razón, pero discúlpame. Un tipo irrepetible. Tiene razón. Otro mundo. Sí, porque el Toluca ya sabemos cómo está. Por supuesto hay un par de modificaciones ahí, un par de jugadores que... Digo, a menos que hagan milagros. Pero Pumas tampoco está como para andar tirando manteca al techo. No, 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 ni cerca, ni cerca. Pumas tampoco, así como que se ve muy fuerte de entrada. Sí.